Una abogada blanca en Shorewood, Wisconsin ha sido arrestada y enfrenta cargos después de que fue filmada escupiéndole a un estudiante de color negro en una protesta durante el fin de semana. Stephanie Rapkin, de 64 años, fue puesta bajo custodia policial el sábado y podría ser acusada de agresión y conducta desordenada por haberle escupido en la cara al estudiante de secundaria Eric Patrick Lucas, de 17 años. Según los informes, la manifestación contra el racismo fue organizada en parte por Lucas por apoyo solidario al asesinato policial de George Floyd. Momentos después también se puede ver a Rapkin gritándole a los manifestantes y escupiéndole en la cara a Lucas. Poco después, los manifestantes separaron a los dos, con un grupo alejando a Lucas y otros manifestantes alejando a Rapkin. Este video se ha vuelto viral y ha atraído más de 460 mil vistas desde su publicación en Facebook. Ser asaltado por un adulto en mi propia comunidad durante una pandemia fue traumático. Una y otra vez, no soy visto como un niño, sino como un color. Dijo Lucas al periódico Milwack Journal Sentinel. Desde el arresto de Rapkin, varias personas han pedido que ella sea acusada de un delito de odio después del incidente. Pero este no ha sido el único video en donde la tachan de racista. Este domingo, Joel Friedman estuvo enfrente de la casa de Rapkin sosteniendo un cartel. Y se escucha el siguiente audio. Él comienza preguntándole de escupes a un niño de 17 años, en donde ella respondió, escupo a un hombre que me atacó. Él no te atacó. ¿Cómo te atacó? Pregunta a Friedman. Segundos después, Rapkin se acerca a Friedman empujándolo y diciendo, cuando alguien se acerca, sí. ¿Qué estás haciendo? Friedman pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Explicando cómo sucedió, dijo Rapkin. Me pones las manos encima, dijo Friedman. Esto es un asalto y lo acabo de grabar, señora. Según algunos informes, Rapkin fue arrestada por segunda vez el domingo después de este último incidente. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com.